¡Hijas! ¡Los diernos! ¡Ahí va! ¡Las hijas, hijos! ¡Los diernos! ¡Vamos a Guamalita! ¡Guamalita, Guamalita! ¡Una patita más! ¡Una patita más! ¡Dinero efectivo, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ví a hablar! ¿Cuánto hay ahí? ¡Un cinco mil soles! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Tampoco! ¡Avanza, avanza! ¡Atención! ¡Se va preparando la familia Unziwai Castallera! ¡Se prepara la familia Unziwai Castallera! ¡Ya debe estar listo con el regalo, los sobres! ¡Ahora sí chupa! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está el regreso! ¡Las ventas! ¡Reflejo! ¡Alla nomás una firma! ¡A la ronda! En el este nomás ¡Van ingresando! ¡Van ingresando! ¡Las hijas! ¡Yemi Umsiwai! ¡Yobana Umsiwai! ¡Estefani Umsiwai! ¡Lis Umsiwai! ¡Yolisa Umsiwai! ¡Ya entregó su regalo en Lima! ¡Yolisa ya entregó su regalo en Lima! ¡Wow! ¡Cuánto regalo, Dios mío! ¡Ahora! ¡Levanten las cajas de cerveza! ¡Gracias! ¡Yolisa! ¡Sí! ¡Ahí se va acercando! ¡La familia! ¡La familia Montiboy-Cantanela! ¡La familia Montiboy-Cantanela! ¡La familia Montiboy-Cantanela! ¡Cuántos hombres cerrados! ¡Hoy los novios Hermógenes y Rosas! ¡Hoy salen Niños de Rios! ¡Únicos, originales, embarcadores a Centroamérica! ¡Vamos! 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 2018 Raulito Unchigüey con toda la familia avanza, avanza se prepara la familia Cantuín García avanza ahí se van acercando a la mesa de honor por los hombres cerrados por favor los novios solamente reciben sobres con dos mil soles de dos mil para arriba ya si no hay dos mil mejor no pues es bromita ya todo es bienvenido el cariño de la familia ahora directo a la mesa a la mesa de honor ahí viene tu regalo Hermógenes Doña Rosa con mis amigos de SEGA Producciones Rodil Cerro García de Chupaca Shumala está pasando todos los hombres cerrados Dios mío Dios mío los novios quieren dinero la plata televisores ahora tienen ellos televisores refrigeradoras tienen en cada cuarto una refrigeradora ellos quieren plata plata así es parece que hay que subir un poquito más el mono vamos a ir señoras y señores ya estamos llegando a ciento veinte mil soles señores de seguridad cuiden bien la puerta por favor aquí está regalando nuestro amigo su nombre a ver tu nombre bonito bonito pues gracias Raulito Carly Castallera buena Carly Castallera está regalando dos pasajes a Rusia pero mentira no va a haber mundial ya se va a debatar la tercera de la mundial pase pase bonito sobrecerrado ponche la cámara para allá ya se cansaron de filmar las chicas eso cansa parece fácil se va preparando la familia de Frick García está lindo que está por ahí pida su cerveza amigo pida su cerveza mi amigo Car Castallera Lucy Unzibay hemos estado en tu patrimonio hermano hemos estado en tu patrimonio saboreando el delicioso chicharrón no no cuí colorado no cuí colorado ay 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 estamos marcando la diferencia entonces Hermógenes y Rosa Car Castallera y Lucy Unzibay parece que se hubieran casado recién aquí no habían pasado años muy bien felicidades vamos a brindarnos la cervecita gracias gracias una guapiarita chicas vamos Hermógenes Doña Rosa Canturín Cancía de la de la de la de de la la de ¡Eso! ¡Muévete! 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 ¡Ahí está la familia Dulcihuay Castañeda! ¡Para mis amigos de siempre! ¡Muévete! 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 Cantorín García, también está listo, ya la espera un momentito, vayan coordinando con qué música van a ingresar con la siguiente orquesta. ¿Cuál va a estar antes de dar los clientes? Gracias, señora. ¿Ariga, qué has oído? De esta manera ha cumplido, se le entrega a los regalos de los novios, el móvil y su sube y la rosa.